Buenos días, Nole, muy buenos días para todo el mundo. Esta mañana estamos hablando del mismo tema, vamos a seguir hablando del mismo tema, porque el invitado que tenemos es Antonio Ferré, es asesor de Ares Protegidas, estuvo en Amazonas mucho tiempo, siete años viviendo, y el tema que a todos nos preocupa son los casi 20 días de estos incendios que hay en el pulmón del mundo. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido, un placer tenerte. Un placer estar acá. Se dice que es el 20% del oxígeno del mundo, ya no es un tema de oxígeno para esos nueve países, ¿no? Que comparten la selva amazónica. Estamos hablando de una preocupación mundial, y yo pensaba, cuando se prendió fuego en la catedral de Notre Dame, en ese mismo día fue un escándalo en el mundo, existieron donaciones de todo tipo, y acá estamos llegando, no te digo al mes, pero estamos en casi 20 días, y me parece como que se habla, se habla, pero no se apagan los incendios, ¿no? Ese es un problema serio, ¿no? Es como comentábamos, que se está prendiendo fuego la casa de nosotros, ¿no? Ese es un poco el concepto que me parece que hay que tener. Y realmente se está prendiendo fuego. Y es un tema que no es de ahora, es un tema que, cuando yo trabajaba, un poco te cuento lo que hacía allá, trabajaba como asesor en la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de la Amazona, que es como el Ministerio del Medio Ambiente, y trabajábamos ya, estoy hablando antes de 2015, yo volví en el 2015, tuve 7 años allá, trabajábamos en el monitoramiento de los focos de calor. Ya se trabajaba, porque es una tarea que se hace rutinariamente. Los focos de calor se producen, se hacen controlados muchas veces, y es algo que ocurre en la Amazona, entonces, en el Estado de la Amazona, es decir, la Amazona agarra más de un Estado en Brasil, ¿no? Yo trabajaba en el Estado de la Amazona, que es el nombre de la Amazona, que tiene 62 municipios. Había muchos municipios en ese momento que se llamaban la Línea de Fuego, que era la línea en donde se producía una deforestación controlada para producir, no sé, soja, ganado, lo que sea, y nosotros trabajamos en el monitoramiento de esos focos de calor que se producían ahí, exactamente. Claro, se alude, evidentemente es una época de calor, de falta de lluvia, el viento, todo eso influye, a pesar de que ahora está lloviendo. Exacto. Pero siempre la mano del hombre estuvo presente, justamente por lo que decías, para el ganado, para la soja, ¿no? Claro, es decir, es algo que estaba, está latente hace muchos años ahí, y lo que pasa es que se hacía un cierto control sobre eso. Si ese control, el Amazon es muy grande, ¿no? Lo que yo aprendí estando allá es que nosotros no tenemos la dimensión de lo que es... Si la parte de la Amazonas en sí son 5,5 millones de kilómetros cuadrados, uno como que pierde la dimensión. La cuenca es más grande, ¿no? Exacto. Esos nueve países son 7,5, creo, millones de kilómetros cuadrados. Pero ya el 20% de esa zona, de ese bosque tropical tan importante, ya está deforestado. O sea que esto no es una cosa nueva, lo nuevo es que pasó mucho tiempo y hay un montón de focos en los que no se pueden apagar. Y hablaban recién los chicos de que las cenizas han llegado ya a San Pablo, ¿no? Es que ese era el problema y esa es la importancia de hacer un control apenas inicia. Porque el Amazonas ser tan grande el tema logístico, de poder llegar a acceder, a combatir el fuego en el lugar, a veces es imposible. Entonces la política de monitoramiento que se hacía, que hacíamos, era mucho de difusión y de avisos apenas empezaban focos. Chicos, que a veces son espontáneos, a veces no, y a veces son creados, ¿verdad? El control sobre ese foco. O sea, no son solamente esas multinacionales que quieren desforestar. Estamos hablando de gente que le parece que lo va a controlar y que, bueno, por la necesidad personal, familiar... Claro. Es decir, nosotros... El último asesoramiento que hice trabajando para una ONG internacional, que es WWF, ¿viste? Fue trabajando en esos municipios de fuego. Iba a hablar con las personas para explicarles que es un poco el tema, ¿no? El potencial que tiene el Amazonas, no solo por la emisión y el control del auxilio. ¿Y qué receptividad encontrabas? ¿Esa gente lo entendía o te decía que sí? No, la gente lo entendía. Cuando vos se lo explicabas, la gente lo entendía. Lo que pasa es que no lo sabían. Entonces yo decía, ese recurso natural que está ahí es de ustedes. Ustedes están quemando un capital que es de ustedes, que es de la casa de nosotros, de cada uno de nosotros. Se han cuatriplicado los incendios de que asumió Bolsonaro y tiene una pelea con las ONG, hasta con Macron, que ahora lo va a presentar como, en la cumbre, en la G7, como un tema de caos, ¿no? Climático. Los obispos han salido a hablar. Y bueno, en el mundo ahora hay una gran movida. El tema es que se actúe. Pero vamos a hablar de lo que se pierde verdaderamente, ¿no? Claro. Porque la biodiversidad que hay en el Amazonas es única. Claro, y aparte, una chiquita antes de hablar de eso, es el tema de que si nos ponemos a discutir quién hace qué, se prende fuego y se termina. Entonces acá la acción tiene que ser inmediata. Es decir, primero controlar el fuego y después ver, que será por medio de presión diplomática, no creo que por otro lado, ver de incluir nuevamente el monitoramiento que se estaba haciendo in situ, que es la única arma que se tiene para poder controlar que esto no se vuelva a producir. Porque ahora se producía todos los años. Lo que pasa es que ahora salió de control. O sea, la información de lo que sucede, si está, que lo rige el INPE, ¿verdad? Que es un... no me acuerdo cómo es la sigla. El INPE, sí, sí, el Instituto Nacional de Pesquisa, le dicen, espacial. Pero el problema es el sancionar y el controlar. Porque si se sabe lo que está pasando, pero no se hace nada, sigue sucediendo. Ese es el punto, entonces... Y la verdad es que lo que se pierde es muchísimas... o sea, no sé cuántas variedades de árboles... Sí, sí, más de 2.000 variedades de especies de animales terrestres, la vida, ¿no? La vida no es tanto vegetal, sino animal que se pierde. A nivel de agua también, más de 2.000 especies están en juego ahí. Evidentemente, las comunidades indígenas que hay ahí, que hay más de 250 también, que son comunidades chicas que están desperdigadas por todo el Amazonas, que a veces ni acceso hay, ¿viste? Yo vivía en una ciudad en donde de ahí para adelante, en Nueva Irá, en un municipio chiquito en el Amazonas, en el borde del Río Negro, de ahí hacia... No había carretera. Entonces, nosotros cuando íbamos a visitar las comunidades, eran en agua, ¿viste? En canoa, y tenías que demorar un día en llegar. Entonces, los movimientos y los accesos son... Entonces, la riqueza que hay ahí, que yo digo, que lo hablaba con la gente, no solo es a nivel de lo que produce el árbol, sino de toda la riqueza que hay a nivel de vida animal, de vida vegetal, de biodiversidad, y otro tema que la gente tampoco sabe, se llaman los corredores ecológicos. Eso, había una comisión que yo he integrado, que era la comisión de la biodiversidad, en donde nos preocupábamos de mantener determinados lugares a nivel del mundo que hay, que son corredores ecológicos, para permitir que las especies migren y hagan ese traslado. Que si vos le cortás, uno no sabe. Acá, por ejemplo, en Uruguay son los bañados. Los bañados forman parte. Por eso hay que mantener los bañados acá. Porque las aves vienen, y hacen no sé cuántos kilómetros, vienen y cuando vos les sacaste, vienen ahí y entonces se mueren. Las migraciones no llegan a donde tienen que llegar. Y debe suceder lo mismo en estos corredores ecológicos, con los animales, ¿no? Con los animales, exactamente. Ellos tienen que ir cuando uno les saca ese pedazo, que a veces son pedazos críticos. Por eso, uno de los problemas que hay es que se están quemando áreas protegidas en lugares críticos. Antonio, y cerrando el tema, hablemos de la cantidad, la emisión que tenemos ahora del monóxido de carbono en vez de la absorción. Porque ese gran pulmón lo que hace justamente es absorber el CO2 y poder darnos toda esa cantidad de oxígeno. El 20% del mundo, ¿no? Tal cual. Por eso digo en nuestra casa que se está quebriendo fuego. Es decir, uno es lo que absorbe el anidrocarbónico y emite el oxígeno. Y al no pasar, no solo estamos destruyendo los árboles, sino que al quemarlos indiscriminadamente en superficies muy grandes, como está pasando ahora, estamos emitiendo el anidrocarbónico que va a perjudicar la capa de ozono y va a seguir con el encalentamiento global. Entonces, es un desastre. Es un desastre por todos lados. Es un desastre realmente por todos lados. Antonio, gracias por estar esta mañana. Y aparte, bueno, estuviste viviendo muchos años. Sí, sí. Con propiedad nos vamos. Amo el Amazonas. Todos deberíamos de amar el Amazonas. Todos deberíamos amar. Porque no nos podemos cambiar de planeta o no nos podemos mudar. No, es nuestra casa. Antonio, muchísimas gracias. Un placer. Gracias a ti. Nos vamos al consultorio odontológico. Gracias a ti.